Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Nayeli y te invito a quedarte hasta el final de este video. Y como pueden darse cuenta, chicas, ya andamos aquí en Bodega Ahorrera porque hoy es día de despensa. Ayer venimos, pero había muchísima gente, así que decidimos mejor irnos a otro pendiente. Y bueno, ya hoy regresé sola, más relajadita. Y la verdad, chicas, que estaba bien tranquilo, ya no había tanta, tanta gente. Después de irme por la despensa, pasé al tianguis, chicas. Me vine a dar aquí una vueltecita para ver, pues, si encontraba yo alguna plantita porque ando buscando una plantita, chicas. Estas me gustaron, pero la que busco es como un helecho, algo así se llama, que me gustan. Entonces, busco plantitas que no sean tan delicadas de cuidar, porque la verdad que a mí sí se me va el rollo. Estas palitas me hacían ojitos, chicas, pero al final no las compré, me gustaban. Esta jarra se veía hermosa, es un trabajo artesanal, muy, muy bonito. Igual había, este, dijes, llaveros y todo eso, chicas. Estas muy padres, muy bonitos y ahí me quedé echando el chisme con el señor un ratito. Y ya después me fui a la casa. Y bueno, chicas, ya llegamos aquí a casa y les voy a mostrar lo que compramos en Bodega Ahorrera. Empezamos por estas barritas de piña que costaron 22 pesos. Pues estas me gustan mucho. Había en fresa y sabor mora. Me traje dos cajitas de estas de Ahorrapack de leche deslactosada Lala. Cada una costó 142 pesos. Traje también este mes café descafeinado en 30 pesos. Unos huevos de la marca Crio con 18 piezas, costó 53.50. Me traje estos frijoles de la marca La Sierra en 13.50. Estos, pues, son para alguna emergencia. Trajimos estos doritos dinamita que se los recomiendo, chicas. Están muy, muy ricos. Estos costaron 12 pesos. Nos trajimos también estos dos sobrecitos para la mascota. Fueron 24 pesos por los dos. Son de la marca Whiskas. Trajimos pasta, la moderna, de codo. Este costó 12 pesos. Nos trajimos frijol y arroz de la marca Ahorrera. El arroz costó 13 pesos y el frijol, me parece que 40 pesos, chicas. También trajimos sobres para mí. No se crean. Son atunes de la marca Dolores. En agua. Estos costaron 19 pesos cada uno. Nos trajimos salsa katsu de 408 gramos en 15 pesos. Es de la marca Clemente Jacks. Se me hizo súper barata. Bueno, de por sí la katsu no es tan cara, ¿verdad? También trajimos dos espaguetis. Pagamos 14 pesos por estos dos sobres. Trajimos pan molido de la marca Bimbo en 25 pesos. El crujiente es el que más me gusta y el que yo les recomiendo. También trajimos estos calcetoses de 220 gramos. 25 pesos cada uno. Por los dos pagamos 50 pesos. Estaba yo trayendo uno que tenía 280 gramos, me parece. Y costaba 36 pesos. Entonces no era mucha la diferencia de gramos. Y se me hizo mucha mejor opción comprar los dos por 50 pesos. También nos trajimos dos paquetitos de galleta de la marca Great Value. Galletas botaneras. Por los dos pagamos igual 50 pesos. Estas galletas están ricas, chicas. Se las recomiendo. Traje esta taza, chicas, que es de medio litro. Esta costó 17 pesos. Esta estaba en liquidación o estaba en su primer descuento. Y bueno, aproveché a traerla. Vamos a ver qué tan durable es. Porque la verdad, recuerdo haber comprado una así de cristal transparente. Y no nos aguantó tanto. Yo pienso que es por lo caliente, ¿verdad? De la bebida. Pero está muy linda, chicas. Voy a mostrarles lo que compré que estaba en el refri. Que es yogur en 40 pesos. Es Joplay. Es el que más me gusta. Traje este chorizo casero de la marca Kier. Y que costó 12 pesos. Y este jamón Virginia de la marca Baffar en 30 pesos. También traje este gel que es de romero, chicas. En 20 pesos con 50 centavos. Dice que no contiene alcohol. Sin químicos y sin residuos. Vamos a ver qué tal. Ya usé el de linaza y la verdad me gustó. Vamos a ver este qué tal. Nos trajimos también, chicas. Unas toallitas de la marca Suave Elastic en 25 pesos. Con 100 toallas. Estuvo muy económica. La verdad estaba como que en promoción. Y aprovechamos a traernos una. Otra cosa que estaba igual a promoción. O a buen precio. Fue este jabón de tocador natural. Marca Manila. Con 135 gramos. Costó 4.50 cada barra. Y pues me traje 6, chicas. Este jabón ya lo he usado. Me gusta. Es muy, muy económico. Y es de la marca Corona. La marca Corona fabrica también el jabón Roma, el jabón Carisma, el jabón Foca y el jabón Sote también. O sea que es buena, buena opción, chicas. Traje igual 3 pastas dentales de la, de Extra Blancura. Cada una costó 30 pesos. Por las 3 pagamos 90 pesos. Y hablando de jabones chicas de la marca Corona, también encontré este detergente que es Roma, de 500 mililitros en 15 pesos. Ya he usado el de polvo y me gusta. Y ahora voy a probar este que es el líquido. Vamos a ver qué tal está. También me traje este de la marca Foca. Este sí, nunca lo he usado ni en, ni en polvo, ni líquido. Así que de este les voy a decir más adelante a ver qué tal está. Yo sé que funciona bien porque sí he escuchado buenas referencias de estos jabones. Nos trajimos también, chicas, dos jabones para mano de la marca Ecuec. Cada uno costó 25 pesos. Trajimos de moras, no, frutos rojos y de manzana, manzana verde. Ambos huelen muy rico. Mi favorito es el de manzana. También compramos jabón antibacterial de la marca 123. Este contiene 3 litros y me costó 135 pesos. Este ya lo he usado antes y la verdad me gusta este jabón. Pues sí, se los recomiendo también. Y bueno, chicas, por aquí les muestro que también traje este jabón de la marca Carisma. Es de 250 gramos. Cada uno de estos me costó 10 pesos. Traje uno de Roma, uno de Puro Sol y este que es Carisma. Este también huele muy rico, chicas. Nunca los he usado más que el Roma. Voy a poner a prueba estos dos a ver qué tal. Y en esta ocasión traje jabón para ropa negra de la marca Aurrera. Cada litro me costó 19 pesos. Es la primera vez que los voy a usar y ya más adelante les diré qué tal funcionan. Bueno, trajimos también este brazo que es antigrasa y cochambre. Este costó 61 pesos. Muchas dirán, te hubieras comprado el repuesto. Está mucho más económico. Pero la verdad, chicas, es que ya el atomizador que tengo ya no sirve. Entonces, por eso opté por traerme este para estrenar atomizador. Entonces, se me hizo algo carito porque el relleno está en 30 pesos más o menos. Casi por la misma cantidad. Pero, pues, en esta ocasión le íbamos a invertir al atomizador. Así que ya, pues, en las siguientes compras sí compraré el rellena. Trajimos aromatizante Poet, chicas. Esta es de la marca Clorox. Y cada uno me costó 12 pesos. Por los dos pagamos 24 pesos. Y contiene un litro 100. Este es aroma música en primavera. Normalmente el que me gusta es el azulito. Pero ese estaba un poco más caro. Y opté por traerme lo más económico. Como pueden darse cuenta. El de un litro 800 estaba en 38 pesos. Me parece 36, 38 pesos. Y estos de un litro 100 estaban en 12 pesos. Así que por dos litros 200 me cobraron 24 pesos. Estuvo muy bien. Y por eso traje este aroma. No me desagrada. Y este, pues, vamos a probar este nuevo aroma. En Prichos, chicas. En Prichos trajimos este shampoo para mascotas. Ya saben que esas cuestan 22 pesos. Nos trajimos también una antena. Porque, ¿qué creen, chicas? La televisión de mi recámara ya no agarra el wifi. Y entonces vamos a tener que usarla solamente con televisión abierta. Y, pues, necesitábamos la antena. Este costó 79 pesos. Otra cosa que traje de Prichos fue esta canastita. Me gustó porque trae hasta su ganchito, chicas. Trae su ganchito. Y, bueno, vamos a ver en dónde lo ocupamos. Tengo ahí por ahí unos proyectitos. Vamos a ver si me funciona para eso. Y, bueno, del tianguis me traje estas naranjas que fueron 20 pesos. Y esta piña que fueron 30 pesos. Y hasta aquí por el video de la despensa, chicas. No olviden suscribirse, regalarme un like, dejarme su comentario y compartirme en redes sociales. Comentenme qué tal les pareció la compra. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense. Bye.